Este acto que para nosotros es muy importante, es la séptima vez que se realizan este tipo de actividades como lo marca la ley, esta es la séptima jornada de transparencia y rendición de cuentas correspondientes al ciclo escolar 2012-2013, sean todos bienvenidos. Y si me gustaría partir desde aquí, de que no es el informe del instructor, del licenciado Ramiro Herrera Rodina, es el informe que rinde el centro de capacitación para el trabajo industrial, porque la información aquí que se va a mostrar no es derivada de nada más producto de la quinta de centro, es derivada del esfuerzo de todos y cada uno del personal. Desde que llega un alumno a la ventanilla, alguien va bien de ahí, no es precisamente el director el que en ocasiones está ahí. Todo el proceso para entrega de su diploma, desde que también los instructores nos atienden ahí de manera puntual, pues tiene que ver con el trabajo de todos ellos. Entonces, es el informe que rinde el centro de capacitación para el trabajo industrial al sector productivo, al sindicato, a los alumnos y a la comunidad. Lo que tenemos como plantel es ser una institución reconocida en el ámbito nacional por la excelencia en sus servicios educativos sustentados en el compromiso de sus trabajadores. Bajo principios de equidad, calidad y pertenencia que contribuyan al desarrollo del puesto. De que de estos 2.865 que tenemos proyectados, nos egresen 2.721, es decir, subir nuestra eficiencia a terminar a 95%. Si lo vemos ya de esta otra manera, decimos, bueno, vamos a atender a los alumnos, pues sí, pero pretendemos que sean más los que egresen y terminen. Si comparamos el 2.721 con el 2.764, pues vemos que vamos a estar más o menos ahí igual. De otra manera, podríamos decir, ¿quieres tener mil alumnos y egresar 700 o quieres tener 900 y egresar 800? ¿Cuál sería el mejor escenario? A lo mejor sería algo mejor egresar más. Señora Evangelina, aunque digan que soy un poco chismoso, pero yo le dije, muchas gracias por recibir a nuestros alumnos ahí en prácticas y así sin ninguna palabra más, sin ninguna palabra menos y rápidamente me dijo, es que son buenos. Entonces, muchas gracias a los maestros que están formando a los alumnos, muchas gracias a ustedes alumnos, sigan echando ganas y a nuestra Presidenta de la Academia, un fuerte aplauso por favor. marchas, protestas, mítines, quizás de manera local, regional y hasta nacional. Yo creo que todos hemos escuchado eso. Es una reforma que tendrá que caminar. Hay centros de estudio primarias, secundarias y bachilleratos que han suspendido clases para unirse a marchas, plantones de ese tipo. Un pecado desde mi perspectiva y desde mi opinión. Pero este planteo, el secretario número 63, no ha habido un solo trabajador, un solo docente, un solo pecado, que haya faltado a sus clases por asistir a alguna marcha, a algún plantón de ese tipo. Y eso, honor a que no olvides. Gracias a todos ustedes, compañeros, porque han estado desempeñándose de manera profesional, atendiendo sus labores. Y aquí mucho tiene que ver también con nuestra representación sindical. Gracias maestra, porque su capacidad de gestión, de asesoramiento y de involucramiento y de compromiso con el trabajo. Muchas gracias maestra Miriam. Un fuerte aplauso para ellos. Gracias. Gracias.